Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Fraganzeando. Llega Neroli Nostrum, ya está aquí, ya está llegando. Si os interesa saber más de este tema, de qué día sale, qué día se puede comprar, etcétera, 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 quedaos conmigo, como siempre, vamos con el vídeo. Bueno, pues un vídeo muy especial, muy importante para el UNIO, por supuesto para mí, a nivel personal también, puesto que formo parte del UNIO, en el que ya os vamos a dar las fechas de salida del perfume, os vamos a dar algunos datos más importantes y tal, un vídeo muy importante, camiseta de los más grandes para celebrar esto, como ya sabéis que soy un fanático de los Beatles y del Neroli, pues todo en el mismo vídeo. Y bueno, vamos a empezar por deciros qué día se va a poder comprar el perfume, cómo se va a enviar y todo esto. El perfume se va a poder comprar este próximo miércoles, que si no me equivoco y si no corregidme, es el día 1 de junio. A partir del día 1 de junio se va a poder comprar el perfume a través de nuestra página web del UNIO Perfumes. Podréis, aparecerá la opción de añadir al carrito y se podrá comprar el perfume en el método de pago, que seleccionéis. Para México, ya se puede comprar. La manera de hacerlo es ponerse en contacto por mensaje, ya sea por Instagram o por sus distintas redes, con Omar Vaqueiro, que le mando un fuerte abrazo, de Entre Perfumes, que es la persona que nos ha permitido llegar a México. Así que muchas gracias, Omar. Poneros en contacto con él y él os cuenta todo. Resto de países, si os metéis en la página del UNIO, el UNIO Perfumes, en la sección que está abajo en la web de preguntas frecuentes y tal, ahí vais a tener una lista de países a los que hemos conseguido llegar y de qué manera. Ahí lo tenéis explicado. Si vuestro país no está en esa lista, es que de momento no hemos conseguido llegar hasta allí. O si hemos conseguido métodos para llegar, son tan excesivamente caros que no merecen la pena. Porque, ¿de qué me sirve llegar a, digamos, yo que sé, Madagascar, si el precio del perfume se me va a triplicar? Pues directamente no lo vamos a hacer, ¿no? Cuando es así. Estamos buscando métodos alternativos. Si alguna persona de estos países a los que de momento no llegamos conoce alguna manera, se le ocurre y tal, que no duden en ponerse en contacto con nosotros porque nosotros lo que queremos es llegar a cuantos más sitios mejor. Unión Europea, que no Europa, ya lo dijimos, que no va a haber ningún problema. Eso no tiene más. Habrá un pequeño cambio en los gastos de envío y ya está. España Peninsular, España Insular, Ceuta Melilla, todo, todo, como os comenté, están los gastos de envío incluidos y no va a haber ningún problema. Y en el caso de América, como os he comentado antes, mirad en preguntas frecuentes. Ya está, no insisto más en el tema. ¿En qué fase está ahora mismo Neroli Nostrum? Os dejaré algún vídeo por aquí y también lo he puesto en Instagram. El perfume se encuentra embotellado, puesto el tapón, con su caja, falta encelofanarlo. Que eso va a ser esta próxima semana. Nosotros esperamos recibirlo, pues, en breve, en breve. Y en cuanto lo recibamos, empezaremos a hacer los paquetes para enviaroslo, ¿no? El paquetito, con el sobrecito, con la muestra, para enviaroslo. Entonces, el miércoles se puede comprar, puedes hacer tu compra, pero se empezará a enviar, pues, seguramente la semana del 13. Todo va a depender un poco de lo que tardemos en hacer los paquetes y cuando nos llegue el encelofanado. Pero no se puede demorar, o es muy difícil, salvo que ocurra una hecatombe, que se demore el envío más allá del 13-14 de junio, ¿vale? De todas formas, os iremos informando. Esto sería, entonces, diréis, bueno, pero entonces es una preventa. Lo podéis llamar venta anticipada, preventa, como queráis. No os estamos pidiendo dinero por adelantado, como os dijimos, para fabricar el perfume, porque el perfume está hecho. O sea, ahí tenéis las imágenes. Entonces, está fabricado, pero sí que os pedimos que, como somos una empresa muy pequeña, de hecho somos dos, esto lo he comentado varias veces, sí que este tema de la preventa es necesario, ¿para qué? Para que vayamos haciendo paquetes, para que los vayamos mandando a la compañía de correos y que todo fluya y no se nos forme un tapón que al final puede ser peor y puede dar lugar a más errores. Así lo hemos pensado, esperamos que os parezca bien. Si no, dejándole la caja de comentarios. ¿Qué os va a asegurar este método de comprarlo el miércoles, aunque se envíe una semana más tarde o diez días más tarde? Pues lo que os va a permitir es tener la seguridad de que vais a tener el perfume, uno de los primeros seguramente, nos vais a quedar sin él y además pues a nosotros nos da ese margen de preparar los envíos perfectamente y que no haya ningún problema. Así que os insisto una vez más, la compra se puede hacer desde el miércoles, los envíos se empezarán a hacer desde que nos llegue el producto encelofanado, que lo demás ya está hecho, empaquetado y tal, hasta que nosotros hagamos el paquetito y lo enviemos, que eso es un plazo muy corto. O sea que bueno, creo que está explicado, cualquier duda nos la dejáis en comentarios o nos podéis escribir por mail al unio, lo que sea, preguntas frecuentes, ahí lo tenéis. Este miércoles también, con motivo de esta efeméride de este acontecimiento para nosotros, a las 10 y cuarto vamos a estar en directo, voy a estar en directo con Daniel Josier, el perfumista de Neroli Nostrum, un directo que me apetece muchísimo hacer, donde vamos a hablar del perfume, le vais a poder hacer preguntas sobre el perfume, preguntas técnicas, va a explicar secretos, va a explicar anécdotas, nos va a hablar de la materia prima. Si eres aficionado a la perfumería, yo, te guste o no te guste Neroli, vayas a comprar o no el perfume, yo te recomiendo estar en ese directo, porque Daniel siempre da una masterclass, y además vamos a estar cogiendo preguntas, para que Daniel os cuente, etcétera, etcétera. Os lo recomiendo muchísimo este miércoles a las 10 y cuarto hora de España peninsular, en mi canal. Así que poco más chicos, chicas, deciros que está siendo un trabajo muy duro, que nos está costando la salud, a mí es gracia de a mí, porque aparte de nuestros trabajos, pues tenemos este trabajo como si fueran dos, muchos dolores de cabeza, mucho trabajo, que sí que es verdad, que se ve recompensado por la ilusión que nos hace, por nuestra confianza total en el producto, que creemos que os va a encantar. Una vez que hemos visto todo terminado, pues ha sido una ilusión tremenda, pero es verdad que está siendo muy duro, muy duro, pocas horas de sueño, todo el día dedicado al trabajo y a los perfumes, pero bueno, creemos que eso se ve reflejado en el producto, el que lo vais a notar, el cariño con el que se ha hecho, la pasión, y estamos contentísimos con el resultado final, y deseando saber vuestras opiniones, deseando. Dicho todo esto, no me quiero alargar más, nos vemos el miércoles en el directo con el gran Daniel, los que queráis comprar el perfume, como os he dicho antes, el miércoles lo vais a tener disponible, los que estéis suscritos a la newsletter de Lunio, desde la web, que os aconsejo suscribiros, pues os llegará un mailing y tal, donde os vendrán más datos, un recordatorio, bueno, este tipo de cosas que se hacen, cuando hay una venta, y nada, esto ya está aquí, ya llega, ya llega, en el Nostrum, estamos a días, y con mucha ilusión. Chicos, chicas, nos vemos en tres días, un fuerte abrazo a todos, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!